Está pasando los rayos X y todos los anales de sangre para el día de ahora y el día de mañana. Me parece que van a tener los resultados para que vean cuándo va a ser operada la niña. Muy bien, pero sin embargo la señora ha pasado un día cruce, ¿no? Terrible, gente inescrupulosa. El día domingo 18 le llamaron a eso de mediodía, un doctor de apellido Contreras. Supuestamente doctor. Doctor, para que le dijeron a la madre de que viaje urgente a Lima, porque ya habían conseguido cama use en el hospital San Borja y que tenían que depositar a IAPE la suma de 400 soles para las plaquetas. Imagínense, todavía lo extorsionan a la pobre mujer. O sea, que no había ningún tipo de médico, era totalmente... Domingo, pero nadie trabajó, pero gracias a Dios que me llamó ella y yo estaba fuera de buenas. Ojalá que cuando venga la señora ponga su denuncia para saber quién es ese doctor Contreras. Ahora, en ese sentido, frente a estos hechos, ¿qué llamado hace a la población, a la comunidad? A veces hay gente indigente, gente que hace todo lo posible para poder tener algunos soles y terminan siendo extorsionados, ¿no? Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Estamos viviendo en una época muy difícil. Las extorsiones vienen no solo en Lima, sino en las provincias como en Huaraza. No, 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 no.